Grupo 11, un grupo de personas. Consejo Municipal de Rosario. Soy Miguel Ángel Ruso y esto es Sobran los Motivos. Bueno Miguel, gracias por dispensarnos estos minutos en una agenda siempre muy abultada, muy demandante y te tengo que decir algo antes de empezar a charlar un rato de tu vida. Yo te conocía como periodista, viéndote en el banco de suplentes, sobre todo en el banco de suplentes, no tuve tanta oportunidad de verte como jugador y me parecías un tipo más que imponía distancia. Ahora empecé a descubrir otro Miguel cuando empecé a investigarte. Un tipo, un nene, un nene mayor de ocho hermanos, que se ganaba el mango desde chiquito, que no se acuerda o no tiene una imagen clara de lo que fue su papá, que lo perdió cuando era muy chiquito. Exacto. Con recomendaciones de una madraza, de ocho hermanos, una madraza que te decía, más vale un peso antes que nada, o sea, uno es algo. Uno más que cero siempre. Y eso me llevó a otro mundo, a un mundo ruso distinto del que yo veía ahí, en el banco. Hay algo, y gracias a Dios que existe, ¿no? Pero bueno, en el mundo íntimo mío, soy completamente normal, lo cuas, risueño. A ver, dedico mucho tiempo a muchas cosas, ¿no? Pero bueno, en lo profesional uno, yo digo que el lugar que ocupo te obliga a veces a ponerte una carcasa. Desgraciadamente es así, porque uno es vulnerable, y yo no pretendo ser vulnerable, mucho menos de pronto cuando paso a un lado íntimo. El lado íntimo mío es para mis amigos, mi familia, el que me conoce, y sabe cómo soy, ¿no? Pero para el otro lado uno se pone una carcasa, tiene que mantener determinadas formas, que yo no digo que estén bien o estén mal, es lo que uno utiliza, ¿no? Hasta ahora me ha ido, a mí me hace muy bien eso, porque me deja que no me invadan, ¿no? Pretendo que no me invadan. También, así como te pasa a vos, hay un desconocimiento muy grande, pero al revés, yo soy, al revés, soy mucho más sensible y más sencillo de lo que la gente cree y supone, y muy vergonzoso también, ¿no? Sí, eso fue la situación que me dio. Mucha vergüenza, porque yo creo que hago lo que me gusta y eso para mí es suficiente en la vida. Y al resto me lo valoro o me critica, y a mí me da lo mismo, ¿no? Porque yo hago lo que me gusta, pero hay un punto donde uno es uno, ¿no? Sí, y ese, que vos eras vos cuando eras chico y para volver a esos momentos, te llevó al Babi de San Lorenzo, vos empezaste en el Babi en San Lorenzo. Es una historia media rara, porque uno termina jugando donde va, corre una pelota, después no sabe dónde a esa edad. ¿En ese momento eras hincha de qué equipo? No, a ver... ¿O tenés recuerdo? No, era una época donde el fútbol era otra cosa. Nosotros íbamos a ver los buenos equipos de fútbol con un grupo de amigos, donde caminábamos hasta cualquier cancha y te parabas en la puerta y un señor te agarraba el brazo y te hacía entrar, porque los menores no pagaban. Entonces el señor te decía, portate bien, nene, te decía, ¿viste? El señor de traje. Sí. Era como una fiesta, ¿no? Era un rito. Un rito el fútbol, sí, sí. Y te cuidaban, te protegían. La sociedad era otra, no era. Era distinto. A ver, el fútbol siempre generó hechos de violencia, pero era distinto, era otra cosa. Era como que la gente te protegía más de todo, ¿no? Y uno iba a ver fútbol. ¿Quién te protegía en ese momento? Porque no estaba el viejo. ¿Quién era? ¿Quién fue el que te llevó de la mano? Era una lucha, porque uno, a ver, yo vivía en la calle. Vivía en la calle, en el club de barrio. Rebelde era. Sí, sí, sí. No, no, vivía. Investigaba. A ver, investigaba, no. Tenía suerte. Eras curioso, digamos. Sí, no, tenía suerte que tuve una buena educación en un colegio privado, para lo que era la época, para lo que era mi vieja. Qué fenómeno, tu vieja, ocho hijos. Hay que criar, hay que darle educación, valores. Por la familia de parte de mi papá, muy bien asistido en todo. O sea, mi nona, mi abuela. A ver, mi abuela era una diosa que te llevaba y me llevaba a ver museos, a ver librerías, a ver exposiciones de arte, a tomar el té cuando yo era un indio, ¿no? No, o sea, y ella tomaba el té. Tomaba el té en Jarro Gatichave, cuando en Buenos Aires. Tomar el té en Jarro Gatichave era el acontecimiento social de la época. Mi abuela me llevaba. ¿A las cinco de la tarde? A las cinco de la tarde. El sábado a la tarde, era el acontecimiento. A ver, entonces mi abuela me decía, los cubiertos así, estas cosas son de plata. Empecé a diferenciar. En definitiva, mi abuela vio algo distinto al resto, porque me inculcó la lectura, me inculcó la búsqueda, me inculcó saber lo que era una obra de arte, lo que era un museo, lo que era un piano de cola, esas cosas que después, en el momento no le dio importancia, pero en mí fueron generando distintas situaciones, ¿no? Más allá de la pelota, de la pelota de los siempre vivientes. Pero en ese plano, en esa etapa de mi vida, mi abuela marca un interés, el legado más importante, era un interés por el arte, por la cultura. ¿Le gustaba el fútbol a la abuela también? ¿Cómo? ¿Le gustaba que vos seas futbolista? Porque en ese momento no sé si era la profesión futbolista, claro. No, a ver, futbolista en esa época era mal mirado. Claro. Era normalmente alguien que te decía que eras un vago, que no tenías estudios, que de vida fácil, adicto a la bebida, alcohólico. Claro, claro. Esa era la imagen que tenía el resto del... Era la imagen que tenía el resto del... Gracias.